Muy bien, vamos a mostrarles por favor las imágenes y qué es lo que ocurría hoy por la mañana en la presentación de los resultados preliminares oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda. Esto es lo que decía el INE. Hemos implementado el censo más moderno, software de primera calidad, escáneres de alta velocidad. Y es a partir de ello que habiendo ya escaneado el 100% de las boletas censales, es que hoy, 29 de agosto, un día antes de lo que habríamos estipulado, nos encontramos aquí presentes para decir que estamos cumpliendo. No solamente hemos cumplido con las actividades, sino también que hemos cumplido a cabalidad el cronograma siguiendo las mejores prácticas estadísticas. Todo el proceso censal fue acompañado por los mayores expertos internacionales en materia censal, que nos brindan el respaldo técnico y aval a las acciones que hemos realizado, dándonos toda la espalda y el derecho moral para decir que hemos conseguido un censo con calidad. Tengo que señalar de manera categórica, a diferencia del censo anterior, tenemos una cobertura del 100% del país. Hicimos un censo moderno.